Conmigo, me pertenezco mía, yo soy la sagrada esencia que sostiene la herencia de la iglesia De todo mi linaje femenino ancestral, esa cálida voz que presa llena la paz Esa cálida voz que presa llena la paz Le mando la sugestión y la desolación Bienvenidos, buenas noches, Toque Bulanga, aquí está con nosotros el vocalista precisamente del grupo, ¿cómo estás? Así es, muy bien Por favor, tu nombre Yo soy Fernando Campos, mejor conocido como El Pata Muy bien ¿Y tú? Ahí está el micrófono, jálalo hacia ti Hola, yo soy Adriana Urrea y yo nada más les ayudo en la relación pública La RP del grupo Muy importante es la que dice que tiene que tocar y cuándo Exacto Oye, cuéntanos un poquito, ¿cómo organizas un grupo musical en México? ¿Te juntas con tus amigos? ¿Hay alguna cosa atrás de todo esto? Cuéntanos un poquito, ¿cómo se hizo Toque Bulanga? Pues mira, llevamos tocando más o menos unos siete años Venimos principalmente de un proceso social Empezamos a hacer música por esta necesidad de alzar la voz en las problemáticas sociales Así es como nos conocimos, mi compañero que está por llegar, yo espero que le salve ¿Como Molocón? No, sí, pero sin dinero ¡Molocón! En principio, ¿eh? Al principio no tenían dinero, luego ya le hicieron bien y les fue bien y espero que ustedes también Sí, 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 sí. Ya nos está yendo bien. Qué bueno, qué bueno. Pero decías tú que con un toque social, atendiendo en los temas musicales, la problemática que se... Sí, elegimos manejar temas que tienen que ver con esto, con las problemáticas sociales. A ver, ¿cómo cuáles? Pues la migración, el respeto a la mujer, la desigualdad, básicamente. A ver, ¿cómo se llaman las canciones que tienes? Por ejemplo, esta que acaba de terminarse, se llama Ella Es, y habla precisamente del respeto, ¿no? De esta deuda que nosotros, como hombres, debemos a la historia de las mujeres. Ella Es. Básicamente, sí, se llama Ella Es. Sí, y el tema con el que arrancamos esta noche en el programa se llama Tus Lunares. Tus Lunares, sí, esta canción. Muy padre, ¿eh? Sí, es una canción que es un tributo, básicamente, a la belleza de la mujer. También hablamos de eso. Todos los días tenemos que rendir tributo a la belleza de la mujer. Exactamente, mi respeto. Oye, además, me gustó mucho porque el sonido es así como salsa, como... ¿Qué ritmos están ustedes? Es una fusión de ritmos latinos. Hay desde la salsa, la cumbia, el hip-hop, la bomba, la plena puertorriqueña. ¿Qué más, qué más? Básicamente, básicamente son, digamos, los ritmos de base. De ahí llegamos a hacer cosas que tal vez ni nosotros sabemos exactamente qué es. Es Fernando Campos, vocalista del grupo. Así es. Y Jonas Gómez. No, acaba de estar. Héctor Solís. Héctor Solís. Él es el sax. Soy saxofonista. Ah, maravilloso. Es el instrumento favorito, mano. Y el tuyo también. Qué bueno, claro, claro. Qué bueno, qué bueno. Cuéntanos un poquito. A ver si le hace unas clasecitas. ¿Qué quiere decir Toque Bulanga? Toque Bulanga. Bueno, Toque Bulanga es, bueno, hace referencia a la bulanguería, a la fiesta, a la alegría, a la bulla, ¿no? Bullangueros. Y bullangueros, exacto. Y Toque, pues, por el toque de tambor que quisimos hacer ayer. ¿De dónde son ustedes? Pues, somos prácticamente todos de aquí de la Ciudad de México. Tenemos dos integrantes. Somos chilenos. Son cubanos. Bueno, prácticamente todos. Tenemos dos cubanos, el tercero y el timbalero. Son cubanos. ¿Cuántos son el grupo? Pues, ahorita somos en plantilla nueve personas. Y de repente así suman otros dos. Perfecto. Y hasta la fecha, ¿cuántos discos se han grabado? ¿Cómo va ese tema? Uno. Ok. Uno. Este es nuestro primer disco grabado en forma. Despega. Se llama Despega. Ok. Oye, ¿y dónde podemos escucharlos? ¿Se presentan en vivo en algún lugar? Sí, claro, claro. De hecho, vamos a tener una presentación el próximo 14 de junio, que es este fin de semana que viene. Al otro, en el Foro Cultural Ilvana, están todos invitados. ¿Dónde queda? Están, está sobre Puente de Alvarado, número 17. ¿Foro Cultural? Foro Cultural Ilvana. Ilvana. Ilvana, sí, de Ilvanar. Ilvana. Está a un par de cuadras del Metro Hidalgo. Está muy cerca. Sí, está muy cerca. ¿A qué hora va a ser? En la zona centro. Estamos tocando ahí a las 10 de la noche. ¿Cuánto va? Cáigale un poquito antes para que se pongan a bailar. A las 10 de la noche. No se ponen a rojo, ¿no? ¿Y cuánto cobran por el boleto? ¿Cuánto van a cobrar? Hay dos por uno. Hay una oferta de dos por uno que es de nueve de la noche a diez de la noche, dos por uno. Y a partir de las 10 de la noche, 80 pesos. Baratito. 80 pesos y dos por uno, pues digamos 40 pesos. Exactamente. Hoy también sería padre que participaran, o no sé si ya lo hicieron, en alguno de los eventos que organiza el gobierno de la Ciudad de México. Ya ves ahí en el Zócalo, que aglutina a un cierto número de grupos de diferentes ritmos o corrientes. ¿Han recibido alguna invitación hasta el momento de eso? Bueno, pues de repente sí hay invitaciones. Esas, bueno, ferias o festivales y cosas. Bueno, viene ya con su propia organización. Y de repente sí nos convocan. Sí, estamos de repente yendo para allá. Y eso, y estamos abiertos a las invitaciones, claro. Lo de las ferias suena muy bien. También hay muchas ferias a lo largo del año. Claro, yo creo que es muy importante. La gente que lo quiera oír en el Foro Cultural Ilvana, y les repito lo que acaban de decir. Están los boletos a dos por uno. Quiere decir que con 40 pesitos, música de primera nada más hay que llegar antes de las 10 pm. Ahí al Foro Cultural Ilvana, que está cerca del Metro Hidalgo, el 14 de junio. Si llegan después de las 10 de la noche, pues ya pagan su cobre completo. Pagan los 80 pesitos. Mejor para nosotros. Pagan el 100%. Oye, Fernando, ¿te animas a echarte un acapel algo? ¿Lo que más te guste? Lo que más te guste, tu canción favorita. Vamos a cantar el coro de tus lunares. Órale. A ver que se lo aprendan, ¿no? Y dice... Un recuento de tus lunares, yo voy a hacer. Voy a contar uno a uno, toditos, todos, todos tus lunares. Un recuento de tus lunares, yo voy a hacer. Hay revisión de rutina, mujer. Revisión de rutina, tu piel. Y un recuento de tus lunares, yo voy a hacer. Muy bien. Pues mira, hay ritmo latino. Gracias, gracias, gracias. Con Toque Blanca, pero lo va a hacer muy bien. Fernando Capos, vocalista. Gracias, Fer. Y gracias a ustedes por la invitación. Gracias. El saxo del grupo Toque Blanca. Saludos a los demás integrantes. Claro que sí, saludos a mis hermanos. Mucho éxito, mucho éxito el 14 de julio. Muchas gracias. A ver que ya venimos todos. Que nos inviten y ya. Órale. Y con instrumentos, ¿no? Un chiquito de estudio, pero algo hacemos aquí. Algo hacemos. Gracias, muchachos. Que tengan muchísimo éxito. Hoy no será la última vez que estén aquí con nosotros en un espacio para ti. Claro, con gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Están muy bien. Amigos, ya nos vamos, Javier. Lastimosamente se acabó, pero el lunes que entra estamos aquí de 7 a 8 de la noche, como todos los lunes y miércoles, Cris Pinto. El lunes 10 con nuevos aranceles. Ay, no, bueno, yo espero que nos salven ahí la Virgen de Guadalupe, darle a los republicanos. Sí, por ahí puede. Que son los que los pueden salvar de este tema. Gracias, amigos. Pásenla muy bien. Cuídense donde quiera que ustedes se encuentren. Manejen con cuidado porque está lloviendo. Hasta pronto.